y la situación de los árbitros, que me parece que es relevante conversarla brevemente, yo lo decía en la editorial, me llama mucho la atención que Gilabert no haya recibido castigo y que haya quedado como víctima de todo este proceso y por supuesto, hay hechos sustanciales que son muy relevantes muy relevantes, primero, se ratifica el complot contra Castillo, y segundo, que para mí es lo más complicado de todo se ratifica que se intervino el VAR por parte del Quality Manager de Mario Vargas que hace los comentarios para Santiago Espenal que hace el comentario, acuérdense de la sanción del partido de la U el año pasado y él no puede intervenir, si bien no hubo llamada telefónica aquello fue una invención, la actitud de Mario Vargas de dar esa opinión, viola todos los códigos del VAR y esto no ha terminado, porque Edson está el fallo del Tribunal de Penalidades de la NFP pero falta todo lo que diga la justicia ordinaria Sí, a ver ojalá el fallo de la justicia ordinaria y por transparencia sea coherente con lo que plantea la NFP porque si esto no es coherente estaríamos en presencia de un nuevo escándalo un nuevo escándalo o sea, si se encuentran culpas por ejemplo en Gilaver y en la NFP no hay ningún tipo de sanción qué complicado sería qué complicado sería porque estaríamos hablando de que hay algo que se oculta de que hay algo que no se informó de la manera correcta entonces lo primero es esperar que exista esa coherencia el castigo es drástico es drástico con mucho árbitro pero apegado a lo que merecían recibir por toda esta situación que se fue generando generando ahora a mí no me calza mucho esta figura de que Gilaver no tenga algún tipo de sanción porque hay algunas versiones contradictorias inclusive en esos audios que se filtran con el accionar aquel día del partido cuando él dice que sintió algún tipo de dudas que empezó a sentir estas conversaciones y que se sintió presionado cuando le decían lo de Santiago, etc después cuando revisamos y le vuelvo a dar el crédito a Cristófer Antunes que fue el único el primero que lo planteó acá cuando revisamos toda esta situación pero el proceder en el video que uno ve del juez del partido siempre fue sostener el penal nunca hubo un minuto de duda siempre fue muy sólido al defender su posición de lo que había visto en la cancha y ahí a mí me parece ya que hay una pequeña incoherencia respecto a lo que pasó entonces a mí me genera la tensión me llama la tensión y me genera muchas dudas me genera muchas dudas pero es de esperar que esto siga su investigación ahora a través de tribunales porque hay una mancha muy grande en el fútbol chileno y que no va a ser fácil de borrar no hemos encontrado con árbitros que fueron despedidos y que han tenido un proceder increíble en algunas decisiones en el fútbol chileno sin ir más lejos lo que pasó entre Cobreloa y Wander que llaman la atención que llaman la atención que siguen equivocando esperemos sean errores y no sean otras cosas pero pero ha sido una situación es que ahí está el problema perdóname Edson ahí está el problema genera la duda para siempre ya está ya está o sea volver a construir una credibilidad no es un proceso simple y no es un proceso corto y eso pasa en cualquier relación cuando se pierde la confianza cuando se pierde la credibilidad no es que al otro día tú dices dale ¿sabes qué? ahora empieza a confiar en mí demuéstramelo demuéstramelo con varios hechos y voy a empezar a creer de nuevo pero eso lamentablemente que se genera suspicacia es extraño esto la verdad que hay que decir la ciencia fue mismo a mí también me parece que que Gilaverde no puede pasar como la víctima de la historia justamente porque fue quien abrió todo y el cómo se comportó en un partido tan determinante que terminó definiendo si un equipo ascendía o descendía porque fueron bueno fueron dos partidos pero eso específicamente podía cambiar el registro del encuentro yo comenté ese partido para mí nunca fue penal lo dije desde el comienzo pero eso ya es volvemos a lo mismo no es lo medular no es si fue o no fue fue qué hiciste cuáles fueron tus decisiones qué pasó dentro de la investigación y me parece que que es muy extraño para mí es muy extraño a mí todavía no hay hay piezas del piezas del puzzle que no me cierran y hay cosas que no puedo comprender pasas de víctima a victimario había un una disconformidad con lo que hacía Castrilli en cuanto a actualización de reglamento evidentemente entonces hubo tal complot que por por dónde pasó y ahora se va a borrar todo está todo bien no sé hay cuestiones que a mí no me no me terminan de cerrar y lamentablemente queda queda con una mancha importante el arbitraje y que tendrá que tendrá que hacerse cargo el arbitraje estoy hablando en general y que tiene que empezar a generar una una sensación de transparencia pero eso no es de un día para otro no un camino largo y aparte ayer Javier Castrilli el ex jefe de la comisión arbitral estuvo como invitado en la comisión de deporte de la cámara de diputados y de una misma declaración es muy potente dice él acá y lo voy a reseñar cuando yo llego señala Castrilli me encuentro con una verdadera asociación un grupo de personas que a través del tiempo se enquistó en el poder y se manejaba practicando la cultura del nepotismo y las relaciones clientelares a través de la cultura del amiguismo porque era un club de amigos no solamente se beneficiaba a quienes ellos querían sino también se perjudicaba según el testimonio de muchos de los que fueron desplazados injustamente a personas que sí tenían condiciones ese poder arbitral con las características de una asociación o corporación se enquistó se enraizó no solamente en la parte técnica sino en el aparato contralor de los árbitros que era el cuerpo de asesores comandado también por uno de los apellidos ilustres que componen esa característica del nepotismo influenciando con su ascendencia sobre el resto del análisis de las actuaciones arbitrales de hecho dice Castrilli en informes de la propia Conmebol y la FIFA se establece que el 50% de los árbitros chilenos no interpretan bien las reglas el reglamento y por eso su baja participación en competencias internacionales o sea no dejó a títer con cabeza pero ojo puede tener la razón en parte de lo que dice puede tener la razón no me cabe ninguna duda o sea sin duda sin duda que algo tiene que haber uno tiene que escuchar siempre las dos partes tampoco es que ahora Castrilli tiene todo lo que diga va a ser pero obvio hay que hay que tener equilibrio me parece a mí y hay que analizar las cosas con muchos argumentos y escuchar siempre ambas partes ambas versiones y después uno dar su opinión pero pero claramente que que lo que está diciendo no está descubriéndolo nada o sea a nivel internacional es poco lo que el arbitraje chileno puede hacer los errores se van dando semana a semana fecha a fecha yo creo personalmente aquí una cuestión digamos que escapa incluso de la capacidad que la capacidad obviamente que es lo más determinante de lo que estamos hablando pero esa capacidad se ve mermada para mí por todo lo que dice Castrilli también por el miedo que tienen los árbitros para mí hay un miedo un miedo de perder el trabajo un miedo de ser cuestionado un miedo de que me van a sacar de un partido un miedo entonces al final todo es mejor cobrar mejor irnos al libro o sea hay poco criterio futbolístico hay poca flexibilidad en general hablo en general evidentemente hay árbitros que tienen mejor rendimiento que otros pero yo creo que hay un miedo que se ha ido instaurando hace bastante tiempo justamente por todo lo que hemos conversado y porque falta transparencia y porque hay nepotismo y sumamos más argumentos estaría bueno darle una vuelta a estos asesores históricos que mencionan ¿quiénes son? creo que sería súper importante porque hay cargos que son la cabeza del cuerpo arbitral llámese Pozo llámese Oces llámese Castrilli que han cambiado siempre pero estos asesores históricos han cambiado porque muchas veces el problema no está en la cabeza la cabeza de ciertas directrices y hay mando medios que tienen mucha influencia en toma de decisiones y que terminan siendo el problema muchas veces y esos están flotando y esos están ahí siempre y permanecen por los tiempos yo creo que hay que meterse también y darle una vuelta por supuesto que sí hay que leer en segunda línea las palabras también de Javier Castrilli muchachos son las siete con treinta y tres y ha llegado la hora de nuestro entretiempo llegamos al final de la primera etapa de la primera etapa de la primera etapa